Nos abrieron las puertas y luego fuimos a entrar y de repente las puertas del puente, de la barquilla digamos, se cerró delante nuestro. Nos dejaron al aire libre, sin ninguna valla de seguridad. La ría nada, ahí está que no teníamos ninguna verja ni nada que nos protegiera. De hecho, de las arenas para allí nos pillaron la silla y cuando volvimos la señora que llevábamos delante, que era una señora en silla de ruedas, esa se quedó con las puertas cerradas en todos los morros. ¿Comentasteis con el resto de gente que era raro lo que había sucedido? Sí, de hecho, una señora en silla de ruedas, pues ya dijo, o sea, a ver, esto no puede pasar, o sea, nos hemos quedado ahí. La explicación que nos dieron luego es que la cama de seguridad no se veía, que estaba oscura. A ver, a mí me ha pasado en un mismo día dos veces, la ida y la vuelta. Y al resto de la gente, pues me supongo que habría pasado ese día que había tanta gente, que era el día encima festivo de la Virgen, pues más razón todavía, para que tuvieran más medidas de seguridad. Es aprovechar nuestras cámaras de Euskadi Directo para pedir que reforcen precisamente esa seguridad en días festivos o en días donde la afluencia es mayor. Eso es, sí, porque parece ser que no ponen ninguna medida, si eso pasa por la noche, que la gente ya está más borrachilla, pues seguro que alguno va al agua. Reclamamos al que controla los coches. Reclamasteis al que controla los coches y entonces bajó un señor a daros explicación. Sí, sí, sí. Dijo que no había visto nada a través de la cámara de seguridad que estaba oscuro. Eso es, sí, sí. ¿Habéis pensado en poner alguna denuncia? Nosotras, en nuestro caso, nos ha pasado, no hemos puesto ninguna reclamación, pero estoy segura que más gente tampoco ha puesto reclamaciones, entonces luego pasa lo que pasa, que no toman ninguna medida de seguridad. Si nadie ponemos reclamaciones, pues luego pasa lo que pasa. ¿Pero creéis que este tipo de fallos se dan más de lo que pensamos? Yo creo que sí. ¿Desde entonces habéis vuelto a coger esta barquilla del puente de Colgán? No, 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 no. Yo si voy para otra margen cojo el coche y normalmente nunca paso por aquí porque me da respeto. ¿Ahora le habéis cogido un poco de miedo? No, con todas las cosas que han pasado y pues prefiero tardar un poco más y ser más segura, pero ya no lo cojo tanto, no. Yo también no me he vuelto a coger, no. Que lo solucionen ya, que pongan o más medidas o lo que haga falta, pero que no pase nada más, más grave de lo que ya ha pasado, vamos. Que no queremos una muerte más como la de Miquel, que con esa que ya sea la última.